Próximo a las 23.30 horas de este sábado se produjo el robo a Super Rincón Comercio ubicado en Avenida Rincón entre Capdebiel y Blanes. Según lo que documentan las cámaras de seguridad del mismo a las cuales accedió Río Uruguay Televisión se puede ver a un hombre que durante unos tres minutos estuvo observando el panorama y viendo cuál era la forma más fácil de ingresar. Finalmente optó por romper la puerta e ingresar al mismo llevándose el dinero que había en la caja registradoras además de un celular. En este caso el dinero llevado no era mucho ya que simplemente era cambio que había quedado en la caja para la apertura al día siguiente. Rápidamente se dio aviso a la policía que tomó algunas huellas dactilares y se llevó la cámara de seguridad como documento y como prueba al momento de comenzar la investigación. Existe preocupación en fragmentos debido a la gran cantidad de robos y denuncias que hubo el fin de semana. Más de ocho hechos distintos fueron denunciados a las distintas seccionales policiales. En la mayoría de los casos ingresos a finca por descuido de sus moradores que habían dejado ventanas o puertas abiertas y que hicieron que personas que circulaban por la vía pública fueran tanteando las cerraduras para ver si habían abiertas. En algunos casos lograron ingresar y llevarse varios elementos. ¡Gracias!